Podemos ver que es una camisa de mujer que vamos a estrechar. El original de la camisa es un cuello con punta larga. Las mangas también son, los puños también son anchos, pero ella solo quiere modificar es que el largo de la punta del cuello sea más agosto. Esta tiene 9 centímetros de largo. Entonces lo que hace es entre 6 a 7 centímetros la punta del cuello. Otra cosa que ella quiere es estrechar más la pinza que tiene 80 de cintura y ella la quiere estrechar más. Como tiene pinza, pues entonces nosotros vamos a estrechar a nivel de cintura y llevar la pinza hasta la parte superior, que se llama almilla, al estrechar, al quedar aquí más, se puede estrechar, aquí se va a embolsar. Entonces lo que hacemos es alargar la pinza hasta esta parte de la almilla, quedando aquí en cero. Esas son como las dos modificaciones que ella quiere en esa bruce. Vamos a proceder ya, como podemos hacer más corto el cuello. Y como vamos a estrechar también la bruce en la parte de atrás. Hay dos métodos para que nosotros podamos estrechar el extremo del cuello, las partes externas del cuello. La primera sería que nosotros despozamos el cuello de esta parte. Este sería un cuello Mao, así se llama cuello Mao o cuello militar. Y este es un cuello espocho. Entonces nos vamos a estrechar la parte del cuello Mao por el hecho de que tiene ya los ojales. Estrechamos en la parte superior del cuello o cuello espocho. Entonces una de las maneras es reducir, es medir un centímetro y medio a partir de la costura. Que sería, esta sería la distancia que nos quede entre 6 y 7 centímetros. 6 centímetros, está bien. Entonces despozemos. Vamos a meter ya esa parte aquí. Lo había adelantado con el fin de que sea más rápido. Y ahí colocamos un alfiler para que nos quede de 6 centímetros. Original tiene 8 centímetros. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice en este lado? Lo siguiente. Tomé la base del cuello Mao y ahí empecé a despozir. Como pueden ver, tiene una costura. Esa costura la vamos a quitar y luego la vamos a volver a hacer. Entonces, despozemos de esta manera. Así vamos despoziendo. No, no. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.